con lo de la autopercepción porque está lleno en las cárceles de mujeres de tipos que se autoperciben como minas, niños transgénero en Estados Unidos por ahora eso es muy difícil es un tema muy complicado yo la verdad no sé qué opino al respecto, no sé si vieron la película Yo Nena Yo Princesa, que es de un caso acá en Argentina, de una nena que se llama Luana, que con 6 años cambió a su documento femenino, nació nene con un hermano gemelo nene y ella decía que era nena que era nena, que era nena y nada, la familia la apoyó en el cambio, es algo muy complicado y muy sensible yo no quiero decir que está bien, que está mal porque no lo sé pero no sé qué dice la psicología en relación a eso, porque con 6 años qué sé yo, uno quiere ser astronauta, quiere ser un montón de cosas que no sé si sabes o entendés las dimensiones de eso, ese es es muy sensible, es muy raro porque la identidad va más allá de, es como no sé qué sé yo, qué necesitas saber a mí yo también me lo pregunto, por qué yo soy mujer y me defino mujer, por qué me siento mujer, no sé si hay algo que me haga que yo me sienta mujer, sino que a mí me dije no soy mujer y yo dije oh, me siento bien con eso, ahora pasa con nenes que nacen y le dicen vos sos esto y no se sienten cómodos con eso y qué hacemos, a la mamá se la critica mucho porque la apoyó en su transición le dejaba el pelo largo, le compraba juguetes de nena le cambiaron el documento, o sea legalmente ella ya es una nena ahora es más grande, debe tener 10 años ya, pero sigue siendo chiquita como para tomar tal decisión por su propia cuenta Sí, a ver Es que entiendo, si sos adolescente ahí se empieza a formar un poco más tu personalidad y también tu sexualidad y muchas cosas, creo que si sos adolescente ahí sí puede ser que se defina un poco más eso, o qué sentís o con qué te sentís identificado, pero cuando sos muy chico es muy, la verdad que sí, es como decirte muy fuerte Es muy difícil porque creo que tampoco nunca nos pasó a nosotros de sentirnos confundidos con nuestra identidad Desde mi vara, desde mi vara de sos nena, ok como que no puedo decir o entender pero claro, también es de la psicología muchas muchas psicólogas le decían a la mamá tipo, no, es chico, no puede saber y otras le decían y bueno, sí, es como se siente déjalo ser, es muy difícil No, pero a ver yo ahí sí tengo una opinión y también como padre Los chicos no hablo como experto no hablo como padre y como tío y como amigo de chicos que tienen hijos los chicos dicen o repiten o se sienten según lo que ven alrededor de su entorno Entonces es muy difícil saber qué es lo que el chico está sintiendo de verdad o qué es lo que te dice de verdad quiero ser esto, quiero ser lo otro yo creo que a ver los chicos ni tienen que preocuparse por 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 llamarse de una manera o llamarse de otra ¿qué haces yo? claro, me parece que si ella quería y por conocer el mundo por ejemplo nuestra nuestro nuestra forma de padres es tratar de que él conozca todo lo mayor posible y las cosas que le gusta hacer danza que haga danza eso no lo va a definir después de una manera u otra ahora si él que nació varón o sea que nació biológicamente varón ahora o sea él hace poco me preguntó si dos chicos podían ser novios sí dos chicos pueden ser novios dos chicos pero digo no es algo que te tenga que preocupar ahora porque a mí me preocupa o sea no me preocuparía que tenga novia porque los niños no, no pero no es el momento pero si empieza a tener cierto tipo de a mí no me gusta cuando se sexualiza a los chicos obvio claro más a las nenas es terrible ni a las nenas ni a los nenes entonces qué sé yo a mí me parece darle un documento ni que hablar de si se opera o no se opera que no sé si eso ha ocurrido alguna vez porque eso es algo que me parece que está irreversible pero creo que es irreversible pero no sé que te podés operar a los 16 me parece digamos sí porque todavía no estás desarrollado y tampoco sexualmente es a lo que voy claro o sea esto de apoyarlo o no apoyarlo y bueno qué sé yo si el chico viene y dice que se siente de otra forma vaya a saber por qué razón pues yo no creo que lo vaya a decir si no lo escuchó en su casa porque no creo que lo escuché en el jardín pero ponele que lo escuchó en otro lado a ver apoyarlo es una cosa pero maquillarlo o mismo maquillarla y ahí ya me parece medio o forzarlo yo no creo yo no creo que la madre lo haya forzado a nada sino que ella veía en el jardín che las nenas tienen vestido yo quiero che las nenas tienen muñecas yo quiero no es que la mamá le dijo puede ser pero también un vestido porque me parece que no es momento para decidir sobre su identidad cuando todavía no tiene concepción o conciencia de qué es una identidad pero a ver que use vestido si quiere juega comunicas que juegue comunicas pero de ahí a decir bueno vos ahora cambiaste de género ni siquiera entendés qué es el género a los seis años entonces ahí me parece que está lo complicado lo politizado de una infancia pero además de eso sí porque es como decía Ale o sea los nenes de cuatro a cinco seis siete no sé hasta ponele hasta los diez años lo único que le preocupa es jugar con sus amigos y debería ser hasta más o sea les acelera ahora bueno pero ponele que sea hasta hasta los diez años o menos o sea la vida de los chicos son más simples ¿entendés? el nene o la nena que cambia de identidad ¿al baño de qué a qué baño va? ¿con qué va? y la nena lo ve con el con el hacer pis de una manera no porque las nenas vamos al baño con la puerta cerrada no somos como ustedes cavernícolas que mean compartiendo con la comunidad pero más allá del chiste vos estás segura que ninguna nena se va a preguntar ¿y por qué hace pis con otra cosa que no es la que yo hago? no porque no la van a ver o sea si fuese al revés si fuese la nena nene sí tal vez ahí ¿por qué no va al urinal? para mí es raro para mí es raro es lo mismo como los baños mixtos a mí no me gustan los baños mixtos no me gusta no me gusta no me gusta a mí me generan comodidad o sea qué sé yo si entra un tipo o viceversa o sea puede pasar con cualquier tipo de género no es que estoy encalliciando a los hombres pero sí a mí me parece que ¿qué puede pasar? hay límites yo creo yo creo que hay límites también para los grandes empezamos con Silvina Luna y mirá con lo grande Sau que ha metido el debate yo digo lo mismo con lo de la autopercepción porque está lleno en las cárceles de mujeres de tipos que se autoperciben como minas y los mandan a las cárceles de mujeres bueno pero esto es así ahí hay una invisibilización por parte del sistema tendría que haber cárceles para personas trans porque sí pero por ejemplo existen y también van presos si yo me autopercibo de un nene de 15 años no Ale porque el número es algo cuantitativo bueno si yo me autopercibo como un nene yo no te no ahí tenés un retraso madurativo retraso mental claro bueno entonces es un límite ahí hay un límite o sea no te puedes autopercibir sí porque lo cuantitativo lo cuantitativo nos elige hoy es 2 de septiembre porque el sol giró tantas veces alrededor de la tierra vos tenés tantos años y bueno entonces lo mismo te puedo decir con la biología vos sos hombre porque la biología sí lo decidió esto es así el sexo biológico lo dice tu ADN el género es una construcción cultural de que de que se reconoce que es para mujeres y para varones una persona trans en su ADN su sexo va a ser masculino o femenino no cambia o hermafrodita existen otras variaciones que uno no conoce pero después el género el género es una construcción 100% cultural en donde ser nena es tener pelo largo en donde ser nene es tener pelo corto y también las personas trans entran en ese binarismo de yo para ser mujer tengo que tener el pelo largo y usar rosa que ese es otro debate a tener que en realidad todos deberíamos poder hacer y ser quien queramos sin tener que cambiar ni modificar ni condicionar vale hoy tiene rosa vestido puede ver barbie hoy yo tengo un buzo rosa pero a ver el tema cultural el tiempo también es una construcción cultural porque alguien decidió que íbamos a tomar pará déjame hablar a mí en algún momento alguien decidió el tipo de calendario gracias Seba Díaz que me dice que me queda bien sin barba alguien decidió en algún momento que íbamos a utilizar el sistema solar para medir el tiempo de los años lo íbamos a dividir en un sistema sexagesimal y demás podríamos haber decidido otra cosa y en algún momento alguien decidió con las leyes que a partir de 16 tal cosa a partir de 18 tal otra en un momento era 21 tal otra y así eso también es una cuestión cultural pero todo parte de algo científico que si vos agarrás el telescopio mirás al cielo pero el otro también parte de algo científico ¿qué? ¿por qué científico? científico es el sistema solar o sea lo que es nosotros basamos esa construcción social en algo natural y fijo que no cambia que es así el tiempo también es una construcción social no el tiempo es una forma de medir nuestra realidad pero no es una construcción social bueno al ser una forma de medir es algo que lo construyó el hombre los animales no tienen tiempo los animales no piensan en tiempo si los pájaros todo 21 de septiembre vuelan y hacen y hacen no eso es otra cosa eso es otra cosa es por instinto pero es tiempo también porque por estaciones si en verano las piruinas ponen huevo en invierno los piruinos es un ciclo biológico eso no es un cada seis meses hay animales que invernan desde marzo hasta septiembre yo creo que sí bueno para mí yo ahí es muy difuso el límite entre lo que vos respeto y comprendo lo que vos decís pero para mí es muy difuso el límite de decir me autopercibo mujer o me autopercibo niño porque para mí el tiempo es una bueno pero un tipo puede decir para mí el tiempo es una cuestión cultural pero se basa en tu verdad me parece un enfermo el tipo pero que sos Robin Hood si no sos Robin Hood no querés envejecer bueno pero hay tipos de por ejemplo de 50 años que están en el mejor estado físico que yo ¿qué tiene que ver con el debate? que por eso yo puedo decir que culturalmente o sea el tiempo ¿quién dice que yo tengo 34 años? el día que naciste el día que naciste pero el calendario que nosotros utilizamos no siempre se utilizó que no siempre se utilizamos Gracias.